¡Hola, hola! ¿Cómo están mis Magelovers? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo carajo van a ver esto, pero bueno, no pueden imaginar la alegría, la emoción, se me apodera de mi cuerpo esbelto porque hoy estamos dando comienzo a Soy Magela. Muchas gracias, muchas gracias las dos personas, las dos cámaras que vinieron apoyándome. Además, sí, una astróloga de este nivel, como soy yo, la astróloga número uno de Village Spain, se merecía tener un Tall Shows, como dicen así en Estados Unidos, así que a partir del día de la fecha, cada dos semanas más o menos, dependiendo cuántas de ustedes vean y compartan este video, que después se tienen que suscribir a esta cuenta de YouTube, que es la de Sebastián, mi sobrino, porque ahí van a poder ver todos los capítulos. Hoy, el primer episodio, por decirlo así, la verdad, tiró a la producción La Casa por la Ventana, porque es impresionante, ensumberante, la artista, la diva, la no sé qué término ponerle, porque hoy, ni más ni menos, damos comienzo a este ciclo de entrevistas con la gran Claudia Fernández, ¡claro que sí! Muchas gracias, Magel. No, la verdad, un honor estar en este nuevo ciclo, porque la verdad que te sigo a través de las redes de tu sobrino, que es indivino, Seba, lo conozco desde que era así, chiquitito. Sí, mirá, no sabía. Sí, sí. Pero te veo divina, como siempre. Gracias. Divina, pensar que yo a tu edad estaba como vos, ¿sabés? ¿Y qué te pasó? Y tuve un problema de tiroides, ya teníamos 52, y engordé 28 kilos, pero estaba divina, sí, yo no hacía vos, Scruffy, todas esas cosas que estaba de moda, yo hacía Taewondo, que era lo que había en el barrio, ¿viste? Me cobraban 500 pesos por mes, y bueno, ahí hacía, aparte me sirvió porque un par de vecinos estaban pasados de ida, le encajé un par de llaves, le bajé tres dientes. No, pero no se puede, las personas que... Sí, bueno, por eso abandoné. Ahí fue cuando el sensei me dijo, Magela, muchas gracias, pero si no te sabés controlar. Pero bueno, qué divino que estés acá. Pero bueno, divina, a ver por dónde la recono. Como siempre bronceadita, ese color que tenés, ¿con qué te cuidás esa piel que tenés? La piel, bueno, que no me pongo, porque realmente me cuido con muchas cosas, pero cuando tomo sol me cuido mucho, uso factor 70. Buen factor. Sí, factor 70, o si no, vuelto bronceante. Acá yo te cuido aceite óptimo, me estoy poniendo yo, aceite óptimo. Ah, por eso estás como a chicharra. Claro, viste que te como rojita, porque no lleva al factor ese de la bananita. Estoy como así, encima la maquilladora faltó, hija de puta, pero bueno, me importa. Así que claro, yo lo que me estoy poniendo que vi en internet, que no sé si es bueno, es semen de caracol, porque la baba ya fue, dice, la baba es re de los 90, baba de caracol, por favor, señora, es semen de caracol, vos te lo pones dos veces a la semana, en ayunas tiene que ser, en ayunas. ¿En ayunas de caracol o yo? Ah, no sabía, creo que es la persona, creo que es la persona, y mirá cómo te queda la piel, esbelta, esfoliada, divina, así que próbalo y después quiero que subas una fotita. No, no, lo pruebo, lo pruebo. Poniéndome acá, semen de caracol y mi etiqueta, pero bueno, divina, 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 ¿qué más? ¿qué más? Pero bueno, tatuajes, porque claro, vos mostrás mucho ese cuerpo, yo haría lo mismo si estuviese así. Tengo muchos tatuajes. Muchos tatuajes. Que ninguno me lo veo yo, viste que no, si no tendría que ser el espejo. Claro, y te aburre, ese, el de la manito ahí que tenés, ese es el como más ahí. Tengo acá, tengo acá. Pero hay uno particularmente, hay uno particularmente que... ¿De la espalda? No precisamente, dice que es toda una línea, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la lista del súper? Dice, no, dice, la vida a veces está anestesia para que al despertar te sorprendas al descubrirte y termina en una atrapasueño. Capaz que es demasiado para que entiendas la frase, pero... No, a mí me vas a... soy un astróloga, por favor. Ay, me olvido, me olvido. Por favor. Pero bueno, entonces, a mí el que me llama realmente la atención es el que tenés por acá, en la zona de la Ingrid. En la cadera, sí, acá en la cadera. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la gente capaz que no sabe? Señora del Ménico, en la apellida de mi esposo. Decía señora también, no me acordaba, pensé que decía solo del Ménico. No, ese era el Ménico. Es como que el del Ménico... Fue para nuestro primer aniversario. No sabía qué regalarle y dije, bueno, vamos a la tinta y quedó... Qué enamorada que estaba, ¿no? No, me parece que le dije, buscá. ¿Buscá qué? ¿Dónde está? Claro. Ah, que le son picaronas. Yo no se lo recomiendo igual a la gente esto, hacer el tatuaje con el nombre o el apellido del marido. Yo hice lo mismo. ¿En serio? Hace 23 años y me salió. Ay. Yo no tuve la suerte que tenés vos, que este año es 10 años de casada. Eh, sí. El año que viene, ahora nomás. No sé cuándo carajo va a salir esto. Sí. Pero está por hacer 10 años de casada acá con esto, que mirá lo que es. Por favor, está para el crimen, es impresionante, el poliamor. Si están para el poliamor, me llamás, porque es impresionante. Está para darle hasta que Novik gane las elecciones. Para que vos te hagas una idea, qué hombre. Pero bueno, no me quiero meter con el nombre mujeres casadas. Pero no, escúchame, te comentaba que yo me hice también el tatuaje de mi ex y tuve que ¿Cómo se llama? Porque falleció. Ojalá se haya muerto. Pero mirá, yo me había tatuado, no sé si la cámara me puede seguir, yo me había tatuado, ves, Esteban, que era el que se llamaba. Y claro, después lo tuve que arreglar y le agregué banquito. Entonces ahora dice, este banquito. Y hice el banquito chiquito para no quedar como tan pelotuda. Hoy hablamos del poliamor, que viste que el año pasado estuvo muy en boga ahí con flor de la peña esta. Sí. ¿Qué opinás vos del poliamor? ¿Un bolazo? ¿Está bien? ¿Que cada uno haga de su culo un pizza? A mí me parece que es tan personal el tema de una relación de pareja. Podés beber, ¿eh? No es de utilidad. Sí, no, no, ya estuve. Es tan personal la relación de pareja que, bueno, cada pareja es un mundo, cada uno sabe. Ahora, te pongo en un compromiso. Si vos tuvieses que elegir a uno de estos tres hombres para tener un poliamor con tu marido, ¿a quiénes elegís? ¿A quién elegís? No, pero no voy a contestar eso. Tenés que elegir a uno. Es mi programa y la regla la pongo yo. ¿Está? Cuando vos hacías más cerca el programita ese de tarde que mandabas vos, la gente contestaba lo que vos querías. Así que, me contestás esto porque si no no te invito más. Cuando llegue a los 500 programas, no, te voy a invitar. Te voy a invitar a la farro. Bueno, eh... Número uno. Julio Ríos. Número dos. El colorado de Omar Gutiérrez. ¿A qué te estoy tirando? Y número tres, el piñe. Que evite que si es verdad el mito de los narigones, yo no te quiero condicionar. Pero yo me inclinaría por el piñe, ¿no? El piñe, digo. El piñe. No, porque si es verdad el mito. Porque yo lo conozco. Claro. ¿Lo conocés muy bien? Aparte, Julio Ríos, que venga una más bronzada que yo, no. Claro, te has pegado. Te has pegado. Te sentís blancoteta. No, no, no. Quiero agradecer a la fábrica de pastas, lo de Janet. Ahora, nombrando a Magela Tauro, tenés esta promo increíble en la que te llevas, 380 ravioles y te regalamos 20. Sí, escuchaste bien. ¿20 te regalan? Te regalan 20 nombrando Magela Tauro. Y ahora también probás nuestros nuevos ravioles dulces. Impresionante, son unos vanguardistas. ¿Qué son de membrillo? Sí, variedades de dulce de leche y membrillo. Así que luego se relámen. Le encantaría poder probar, imagínate, una boloñesa. A ver acá. Ah, esta. Esta me encanta. Cinematográfica. ¿Cuál es la película que más veces vistes? Quiero reírme y pongo dos más dos. ¿Diego Peretti? Esa es la de la... No, es Carla Peterson. Ay, no la vi. No la vi. ¿No la viste? Creo que no la vi. No, desde Infancia. Yo sé más de Coca-Sarley, viste, de esas películas de mi época. Sin Argentino del bueno, me tendré la aparruchada esta. Igual la que más vi, Troya. Ay, por favor, lo que es Brad Pitt. Por los actores. Brad Pitt tiene esa película. La vi 10 veces y las 10 veces tuve que poner la bomba a charabar. Porque es impresionante. Todo marca. No, tu marido está bien, pero este... Opa, pintame. Perdón, mi marido le da 10 vueltas. Porfa, ya está medio veterana, tu marido. Pero bueno, mi porfa. Yo es que es menor que Brad Pitt, pará. Es menor que yo también. Tiene 52 Brad Pitt. ¿Y él tiene el tuyo? 40. ¿40 nomás? Claro. Pero qué hija de puta, comes con aceite de oliva. De comida, vas a la heladería y cuáles son los dos sabores que te pedís. Soy muy aburrida porque no me gusta lo dulce. Ay, porfa. Entonces me pido el limón. Ay, no, no, no me respondas porque... Peor es la gente que te pide menta y dices, Ay, no, me gusta algo fresco. Clávate unos Belden, pelotudo, si querés algo fresco. Comete un dulce de leche con salsa, dulce de leche. Y no te gustan los dulces. Con razón tenés ese físico llego de mierda. No, no me gusta. Entonces justamente, esta es la pregunta que se une con la otra. Si pudieras elegir un gusto de helado, ¿cuál sería? ¿Limón? No, uno que no existiera, Claudia. Yo sé que sos rusos de rubia, pero poné un poquito de ganas, por favor. ¿Uno que no exista? Sí. ¿Querés que te diga yo el mío primero? Al vino tinto. Ah, para el mío, Claudia. Un helado de vino tinto, ¿ves? Me lo tomaría chocha. Y que te pegue ya, ¿no? Claro, obvio. Yo sé más queso rallado. Un helado de Malbec. Un helado de queso rallado. Me encantaría un helado. A mí me encanta el queso rallado. Me encanta el helado como estaría un queso de helado rallado. Es mi programa, no me cuestiones. Y tú decís, ay, sí, la verdad que sí. Me encanta, me encanta el queso rallado. Ay, yo pensé que con los años de experiencia que tenés, ibas a saber un poquito más. Pero bueno, es hora de agradecerle a otro de nuestros sponsors, que es esta rica bebida que estamos tomando, que es refresco un tiempo. A partir de ahora, cuando tu marido te diga que necesita pensar, decile que se tome un tiempo. Ahora también, sabor a guarras. Muchas gracias a un tiempo por estar con nosotros. Claro, ya se ríe, porque claro. Porque te limpia, te limpia. Te limpia el aguarras. Claro, te limpia, porque te purifica. Para después de la fiesta, viste, que mezclás, comés, te mandás un tiempo de aguarras y quedás como chocha. Mucha gente, ah, esta es buenísima, esta sección es buenísima, porque mira, mucha gente está viendo esto. Esto es un dato que vi en Internet, porque yo estoy mucho. Y vos sabías que mucha gente, más de lo que pensamos, más de un 50%, ve los videos en silencio. Es entendible, en el trabajo, en el omnibus, pero yo quiero ver un video que me interesa, llego a mi casa y lo veo. Cuando despido, con que estoy 35 minutos, que se me acalabran los cuadros, es ideal para ver un video. Vos tenés que hacer una frase polémica, de lo que quieras, y vas a un imprimir abajo. ¿A la cámara del Tano? Al Tano, ahí que es de Bella Italia. Ok. La mayoría en Uruguay se asusta de la sombra, pero se trepa el bulto. ¡Uh! Me encanta. Y ponés cara de bulto. Así. Exacto, perfecto. Van a llamar, lo que no vamos a escuchar, cómo es el tema del bulto, qué tal, impresionante. Yo tenía una mucho más tranquila, que era, mirá, la verdad, a mí no me hay que te dé libertad, sos divina. Yo tenía, con el piñe no trabajo nunca más, desde que el gerente está muy cambiado. Me tenés que me apagar un palito al piñe. ¿Qué al piñe? Pero bueno, muy bien, estamos pasando divina. Yo, viste, te leo la borra del bascolet. Yo soy una tipa muy completa, viste, perdón, esto no queda muy prolijo. Ay, qué lindo el bolso. Sí, gracias. Pero bueno, acá están. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es tirarte las cartas, Claudia. Yo como buen tarotista que soy, mirá lo que es. ¡Opa! ¿Qué? Ah, pero son las cartas del teleno. Sí, porque las cartas de las otras las tira cualquiera, pero ¿quién te tira las cartas del truco? Nadie, solo Magelatagro, la astróloga número uno de Village Space. Así que nada, vamos a ver, agarrar algunas acá, pim, pam, pum, 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 acá, entonces, mirá. Yo entrevero, entrevero no miro, la cámara puede ver que yo no miro y te vamos a tirar una carta y te vamos a ver qué es lo que dice tu hororóscopo, qué es lo que dice tu futuro. Yo soy cáncer, ¿te acordás? Sí, sí, lo tengo clarísimo. Ay, ¿la sacás vos? No lo puedo ni tocar. No, 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 porque me... Pero uno no tiene que sentir la vida. Te dé mala energía, me la arruinás. ¿Ah? Lobo, dos de oro. Ay. Y sos de cáncer. Ay, ¿cómo te digo esto? Abrir bien las orejitas. Open your legs. Porque vas a recibir una noticia de un ser que hace tiempo que no ves que te va a dejar con los ojos abiertos y que no lo vas a poder creer. Oh, my God. Puede ser buena, puede ser mala. Eso lo dirá los astros. Impresionante. Vamos con otra. Es impresionante, mi niña. Yo no miro. Yo no miro. Bueno, te voy a dejar sacar una porque para que veas que esto no está arreglado. Bueno, para ver qué carta me vibra, ¿viste? A ver. Mira, ¿cuánto oro? Cinco de oro. Bueno, bueno, bueno. Primero que nada, vas a tener mucha suerte en lo económico. Más de la que allá tenés, hija de puta. Y te vas a encontrar 500 pesos en un jean que no usas en el verano. Mira. ¿Cómo viene? Porque ahí tenés que sos mucho claro. Tengo que buscar porque no soy de usar mucho jean en verano porque me da calor. De noche, sí. De noche, ¿no? Mucho yorcito. Pero bueno, mirá lo que es la producción. No mire porque no es una manzana, es una pera porque es un iPad paraguaya. Entonces, en vez de una manzana, tiene una pera. Mirá lo que es la tecnología de vanguardias porque yo voy a ir cambiando así. Mirá. Y yo cuando quiera más te voy a decir stop. Que es parar en inglés. Digo porque hay mucha señora que no sabe. Entonces, dependiendo el emoji. ¿Mangel, cerrá las cosas? Ay, perdón. Aparte, le mando un saludito a Amelia, mi depiladora, que nada, me cerró justo hoy. Estaba con licencia media y con problemas de la cadera, de los varices y no me pudiera depilar. Y a ver. ¡Qué rico! Papa, bueno. Sí, pero no es por el lado que vos pensás. No, pero es que qué rico. Porque es pollo con papa. Pata pa' acá, pata pa' allá y pa, 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 pa. Entonces, contame. Porque la señora en su casa dice, ay, yo con mi marido estoy todo el día al pedo en casa y no nos gozamos casi nunca. Vos con todo lo que haces, ¿cuándo tenés tiempo para comerte el burro ese que tenés? Ay, perdón, ponémelo de vuelta al aforito. ¿Cuándo tenés tiempo para manosear ese abdomen? Sí, para eso siempre se hace el tiempo. Siempre se hace el tiempo. A dormir, mía, dale. Ponete un horneño para dormir. No, no tienen que hacer eso. ¿Por qué siempre en la noche? La gente en ocasiones es siempre en la noche. Puede ser de noche, puede ser de tarde, puede ser de mañana a las siete y media. Para vos no. Yo soy ganchita. Ay, Johnny, yo siete y media de la mañana. Estás loca. Con la lagaña. Mi marido que come mucha fubaceta, ¿viste? Figaza con aliento a cebolla. Ojo, imagínate. Estás loca. Yo así después de las seis de la tarde no lo toco. No. No lo toco. Pero bueno, por algo te va como te va. Así que habría que tener más en cuenta tus consejos. Señora, lo dice Claudia Fernández, no hay horario para el sexo. Pollo con papa a cualquier hora. Sos tan sabia, te escucho y la verdad, es como que me encantaría que a tu edad, a mi edad pueda ser como yo. Pero bueno, Claudia, no te quiero robar más tiempo. Tenés que ir a hacerte la ensalada de fruta, la compota, de todo un poco. Y mantás ya la cartera del piso. Después la serie. ¡Me va la plata! Ahí está, la pasta, todos los cosos, la moto. Así que te agradecemos de corazón, de todo Heart, de haber venido acá a este nuestro primer capítulo de Sñaki de Vino a la Producción. Gracias, Claudia, que sos vos. Y soy Magela, que es hashtag, soy Magela, es el nombre de este programa que ojalá nos traiga muchas satisfacciones y que podamos conseguir próximos invitados de este nivel. Me parece que la próxima... Yo te digo, me encantó, me encantó la invitación, bueno, todo el equipo humano que tenés, cómo te tratan, bueno, Dios, carrega. Una diva, una diva como vos, soy como la diva, pero más accesible, los techitos verdes, ¿no? Soy como el Indian outlet de las divas. Pero bueno, no, te decía, ojalá podamos conseguir invitados de tu nivel, porque a mí me parece que la producción se tiró el pedo más grande que el culo y ahora las próximas veces vamos a traer, no sé, a la que os queda a la esquina, pero bueno. Bueno, para la vara, la eje a la vara. Lo importante es arrancar bien arriba, así que... Éxitos, muchos éxitos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, espero que hayan disfrutado de esto que es Soy Magela, el tall show de Magela Tauro, la astróloga número uno de Village Spain. Es muy importante que se suscriban acá a arroba seba stand up, que es la cuenta de canal de YouTube de mi sobrino Seba, que es donde va a estar subiendo todos los capítulos semanalmente, bimensualmente, anualmente, dependiendo de las ganas que tenga de trabajar. Y suscríbanse porque le activa la campanita y cuando sube algo le suena a ti y ahí quiere decir que hay un video nuevo para ver. Soy Magela Tauro, gracias por estar ahí y nada, nos vemos hasta en cualquier momento. Los quiero, Magelovers. ¡Gracias!